¡Suscríbete al canal! 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 Si lo matan al tank aquí es mega F, si lo matan al tank aquí es mega F, oh, que buen doble puño, yo creo que ya es wipe, Midori si viene wipe, si viene wipe Si creo que es wipe, es cerrado este lugar Si viene wipe Midori Uy Lo metió, lo metió Ya tiene que entrar, tiene que entrar, tiene que entrar Tiene que entrar, tiene que entrar Tiene que entrar, tiene que entrar No, le queda como letísima de vida Tiene que entrar ¿Ves? Poquitísima de vida Se viene un charger, hay un charger ¿Se podrá hacerse algo? Uy, justo sale charger Uy Yo pensé que si se le llevó a la rochila No, 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 no Espera, para que caes Lo bueno es que te caes Wow, que paso Que paso Que le paso Que le paso Salto y le mando a volar Lo que ha pasado a Midori Te voy a explicar lo que ha pasado A ver Están despertando Están despertando el Sharingvan Están despertando el Sharingvan Si, porque casi nada de vida le están bajando En cambio aquí a El equipo de Zendray Le habían bajado casi toda la vida No, no, no Le quedaron la presa Yo que... Le quedaron la presa Yo que... Me quedaron la presa Yo que... Me quedaron la presa Uy, el Thunder 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 Y lo��é No, no, no Uy, uy uy Se comió... En el Azka Tercer bailecito que se pegó en N Leto Si, sea que se debe decir Decide entrar con 20% de frustración A ver qué hace el kein por la loja cuna, tienen que pisarlo sí o sí que se vaya, que se salga y entra el support entra el support entra el support y otro que se viene el GG se viene el GG buen support buen support no puede ser no puede ser el push lo mata creo que tiene que esconderse fue el support pero el tank mató a su support como pudo hacer eso le quito al hunter, estaba comiendo tan relax el hunter y el malo quito viene el ataque viene el ataque no 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 no, ella murió ya no, le sacaron del ácido le sacó del ácido pero no aprovechó se metió al ácido bueno y por último quiero mandarles saludos a una amiga especial llamada Angélica que me apoya mucho en lo que es a enseñarme a jugar le for dead porque ella sabe jugar muy bien le for dead más que Tony más que Tony ojo aclarar juega más que Tony ¿qué? 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 seguramente buenas noches gente perdóname la disculpa disculpen el caso porque he estado disfrutado con unas cosas pero ya vine jajaja la cosa es que ya vine ya, pero estoy tan el tan confío mucho en este tan confío en que hará un wipe si vea hermoso el boomer mojito con uno a ver, ¿se la hace con del tan? ¿se la hace con todo? voy a esperar ya, 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 ya ya, 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 ya no está bien, ya, ya, ya para incapacitarlo rápido sí, sí ay, ay, ay 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 la verdad no 2,5 2,5 ah que me veo complicado ya ¿y guay? ¿y guay? ¿y guay? creo que es guay no 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 en ese momento Zëll sintió el verdadero terror Se me veo complicado ya ¿Y White? ¿Y White? ¿Y White? Creo que es White, no Va a ser por ahí Yo soy White prácticamente Y bueno, vamos a ver que hace Zendrace Ya está ¿Sí? ¿Ya? No, 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 no ¿Lo hago allá? Le queda uno como 4k ¿Lo mata o no lo mata? Ay, ay, ay Ya, es del Tang, bro Es del Tang, el Tang Debe dejarlo, debe dejarlo Es del Tang, bro Es del Tang, bro Esa presa es del Tang Es del Tang Ay, ay, ay Se acabó, vio Ay, 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 guay Por el equipo de Hakuna El equipo de Zendrace debe Avantar Matarlos No, pero necesito 25 A ver, Coringa, sigue, pues Ya, en el turno Ayer 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 Increíblemente quieto Que me vuelvo invisible a sus ojos Miren Intentalo hasta que funcione Ya, ahora sí, 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 ahora sí, ahora sí A ver, veamos esa bailada Oh, 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 qué bailada Val Val Dios mío Este tío, ese Este tío es el, oh, este tío es el Kerry Es el Kerry del equipo No, ¿por qué? Val Val estar riendo el equipo Val estar riendo Val estar riendo Lo mataron, viejo Sony Amarco Tendré que hablar con ellos a ver, a ver que hablen con él Y cuando acabamos un versus por patrocinio Ahora vamos a ver el ataque, el ataque, el ataque, el ataque Oh, 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 el boomer Oh, oh, oh Mira eso, bro se lo está llevando el señor el jefe va a ayudarlo va el papi dorabé el carri del carri el papu de papu el carriador del equipo mira con la mele y todo con la mele es un carrito no se anda con mamadas es un carri es un carri todo la de la ley no se vuelve a tumbar pero no puedo creer estan solo a 30 a 20 puntos se viene el ataque si viene el ataque si viene el ataque se acabo papá quedo a 18 puntos de diferencia 10 puntos de diferencia ¡Wow! Están dando mucha batalla ¡Fricado! ¡Noooo! ¡Ficado! ¡No! ¡Qué es la sensión que se está metiendo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Bueno arma! Se regaló ahí con la caja Que lo mate, que lo mate, que lo mate Ha sido un Coringa, pero lo están pusiendo demasiado Nice, nice La caja, la caja, la caja, la caja Nice, la caja Nice, nice, nice Nooo Lo falló Ya el tank está muerto, pero los ha dejado tocar Si, el tank está muerto Si, el tank está muerto Si, el tank está muerto por ahora Me va a dejar tocar Hola, bien Habla bien Ya, ya, que estigado, que estigado WOOOOO El tank va de la muerte en el tank El tank va de la muerte Por la boca Ay, están sorprendiendo los Pro Wander Que padre conmigo Que son pastures Este equipo Por algo están en la final Ambos equipos por algo están en la final Ya, ya, ya Que buen aviote Nooo Nooo Como ca... Cómo se están aguantando los Pro Wander Esta tan difícil matarle a Lelys Tan difícil como conseguir el amor de ella viejo Está tan difícil, está así de caer Si, dos están así de caer Si, dos están así de caer Es la última Es la última Lo hicieron peleando, uy, le bailaron sabroso Nooo Nooo Si, dos están robando las presas Mata a Lelys Mata a Lelys Tony, se viene la Volti 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 Midori, cuántos monos tienen? Y se llegan Cuántos monos tienen? Espera, pero... Bonus Tiene 336 de Bonus Nooo Ah... Nooo Parece que quieren aguantar la Horda, dice Se buggearon Se buggeó Rochelle No puede ir, no puede avanzar de aquí Está buggeado Rochelle, espera, espera Ok, ok, ahora sí Ah, se han caído y se han buggeado Nooo Se han caído y se han buggeado Tony, ¿qué hacemos? Bueno, este tiene coca de él ¿Por qué? ¿Por qué se debe caer? Este coca de él Está buggeado, ¿qué pasó? Oh... ¿Qué hacemos ahora? Sí, sí, sí Se ha ganado el corazón de la gente del equipo de Hakuna Uy, 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 uy Bañió a uno, bañó a, a a Dhaya Entra el joven U veel, maci, bull, claro La roca con efecto A ver la voz Lo toco con efecto Lo vamos a llamar La roca con efecto Uy mira el tukapp El tri... el.... Tukappi, tukappi Y el ayuncate O no, no, no Lo pusean Tienen que salvar a... Al carry ¡Salven al Carri! ¡Salven al Carri! ¡Lo van a dejar! ¡Lo mató! Bueno, los puestos se cogelan en 42 Así que si llenan algo, no vale ¿Acaso ves que están llenando? ¿Acaso ves que están llenando? Carri es tu... Sí, tu cap... Tire para qué vuelto se le quitó el centro Sí, tienes para... Un poquito, mira Ojalá no lo pierda Ojalá no lo pierda Ya, lo va, lo va Va con todo, va con todo, va con todo Están bailando, bailando Están bailando, es la hora, ¿no? Debería entrar el content y el smoker, brother Uy, le bajaron toda la vida al tank En ese ataque, mira Parece que lo van a matar Sí, ya lo van a matar No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Parece que va a haber golpes Sí, es el inside, brother Oh, 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 oh Oh, oh, dios Esa lata Se dio a volar, pero no voló ¡No voló, yo también! ¿Qué fue el Sergio? Sí, eso también sí te afecta al momento de atacarte Uy, Tony, se viene la botus. ¿Qué sería que al final quede en 1698 a 1698? Imagínate Inicia el evento a 1614 a 1698, Tony ¿Cómo se está bailando con el Smoker? ¿Qué? Ya no podía hacer más, ya no podía hacer más Ese lenguilla de explicación Hay horda, hay horda 50 puntos No, no, no 50 puntos, la diferencia 40 puntos, 40 puntos 45 1698 a 1654 Uy, uy, uy Ya de la emoción solo quiero ver No, no, no lo quiero ver 30 puntos, 30 puntos 30 puntos El ataque, Tony, yo lo veo, se viene ataque Sí, 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 todavía tiende para un ataque más Mira, mira, 8 puntos 4 puntos, tiende para un ataque Todavía tiende para un ataque 4 puntos, 4 puntos Es fácil Empate Y allí Empate Ganó 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 el equipo de Sentry Las pruebas Ganaron, ganaron Sí, porque tienen Vida todavía para resistir y hacer Más puntos No puede ser, tío Ganaron No, no es hasta el final Ya ahorita tienen que hacerles pedazos Y no dejarles que hagan más puntaje ya Ajá Ven ¿Cómo? Por favor Tu Un Multi Multi Saint Gracias por ver el video.